Yo quiero conocer tus cualidades, tus principios y modales Yo quiero conocer esos lugares, donde te sientas a ver los mares Princesa, me gusta la forma en que tú me besas Ese loco que por ti suspira y reza En mi mente ruido pa' ver si me besas, si me besas Princesa, tú haces que yo pierda la cabeza Nos miramos, nos perdemos del planeta Tú eres mi vitamina, mi princesa, mi princesa De mí tú eres la dueña, te machas sin decirme Aunque sufra mil amores, esta batalla, baby, me mantengo firme Borrando los tropiezos del pasado Mami, solo a tu lado me encuentro feliz por si no lo he Es que si tú me besas en este juego de placeres Tú eres la favorita, tú eres la única entre todas las mujeres Tu sensualidad que me atrapa Tú que eres conmigo, baby, tu mirada se re-redelará En tus ojos, en tus labios, calma, sí Dime si tengo esperanza que yo vuelva junto a ti Al criterio, contigo resolvió un misterio El romance no se acaba, por ti me la juego en serio Yo soy joven de tus labios, calma, sí Dime si tengo esperanza que yo vuelva junto a ti Al criterio, contigo resolvió un misterio El romance no se acaba, por ti me la juego en serio Princesa, me gusta la forma en que tú me besas Ese loco que por ti suspira y reza Y mi mente riego pa' ver si me besas Si me besas Princesa, tú haces que yo pierda la cabeza Nos miramos, nos perdemos del planeta Tú eres mi vitamina, mi princesa, mi princesa Princesa, cuando tú me besas pierdo la cabeza Cuando nos miramos, nos perdemos del planeta Tú eres la vitamina, que necesita mi cabeza Y cuando nos vemos, yo sé que te gusta cuando lo hacemos En un lugar bien lejos nos perdemos sin frenos Me lleva al de esta así, tú dices que sí Y yo poco a poco bien loco por ti Tú eres mi princesa, y en mi mente pa' ver si me besas Yo quiero comerte de los pies hasta la cabeza Tú eres mi odisea, mi linda fresa Contigo yo me pierdo hasta que amanezca Tus ojos ve de tus labios calma, sí Dime si tengo esperanza que yo vuelva junto a ti Al criterio, contigo resolve un misterio El romance no se acaba, por ti me la juego en serio Tus ojos ve de tus labios calma, sí Dime si tengo esperanza que yo vuelva junto a ti Al criterio, contigo resolve un misterio El romance no se acaba, por ti me la juego en serio Princesa, tú me gustas Starting baby, compacto record Yo soy Eros, el del amor baby Y ilusión, desde la base Y San Martín